¡Aplausos! Las cuales pueden aprender, participar, compartir Este festival va del 4 al 11 de octubre La programación, toda la información la encuentran en la página web www.ojoalsancocho.org Allí encuentran toda la información, pero les cuento así por encima más o menos que hay Tenemos aproximadamente 11 invitados internacionales Entre esos está Cinema Noso, que es uno de los productores de la película Ciudad de Dios Que después hicieron Ciudad de Dios 10 años después Y la van a estrenar acá en el Festival Ojo al Sancocho Van a venir diferentes realizadores de Latinoamérica Sin el movimiento de Argentina Van a venir el grupo Chasqui de Perú, de Ecuador, de Cuba También va a venir una realizadora de Nueva York a compartir cómo ha sido el trabajo comunitario allá en ese lugar Entonces es muy interesante para que se acerquen, compartan El lanzamiento se va a realizar el 4 de octubre en el Centro de Desarrollo Comunitario Alborizadora Alta Toda la información de cómo llegar, especificaciones para que puedan acceder fácilmente a este lugar La encuentran en la página web como ya les dije El día domingo en la página web de www.ojoalsancocho hay unas inscripciones para que puedan participar en un recorrido que se llama La Ruta del Sancocho Donde podrán, con muchos compañeros más, ir a recorrer la localidad de Ciudad Bolívar y conocer las diferentes organizaciones, colectivos Que también muestran otra cara de Ciudad Bolívar Porque ustedes saben que Ciudad Bolívar ha tendido a ser una localidad muy marginada Entonces nosotros queremos mostrar la otra cara Las cosas positivas que hay acá Las cosas que a veces no se muestran mucho en los medios de comunicación Pero gracias a estos medios alternativos comunitarios Pues se puede mostrar otra mirada de invitados De lunes a lunes, martes, miércoles Van a haber talleres de realización audiovisuales Libres, gratuitos Para que las personas que quieran aprender un poco y acercarse al audiovisual puedan hacerlo También pueden inscribirse a través de la página web www.ojoalsancocho.org El jueves en la mañana va a haber un conversatorio sobre derechos humanos Para las personas que les interesa esta temática de derechos humanos Y cómo se mezcla esto con el audiovisual En el jueves en horas de la tarde va a haber algo muy importante Que es cómo pensarnos entre todos una ley de medios Una ley que nos beneficie a todos Y que sea un aporte muy positivo para el país Ya que diferentes países como Argentina, Perú Han logrado sacar una ley de medios Entonces nosotros también necesitamos algo que nos regule Y que nos pueda facilitar el trabajo, la metodología Es una ley de medios muy interesante Y ya el sábado 11 de octubre es la clausura del festival Con un grupo muy conocido acá en la localidad y en el país Que se llama Pasajeros de la Esperanza Pasajeros de la Esperanza va a estar de nuevo acá en Ciudad Bolívar Dando un concierto Este día se van a exhibir los cortometrajes Y los videoclips que se hicieron en el taller En los talleres del Festival Ojo Al Sancocho Entonces es un espacio familiar, de encuentro Para que vengan, compartan con nosotros Y conozcan Otra Cara de Ciudad Bolívar Totalmente invitados en las redes sociales Estamos como Ojo Al Sancocho Pegado Ahí nos encuentran en Facebook, Twitter, Youtube Encuentran toda la información de lo que hacemos Y en la página web, claro que es como la columna vertebral Para que se escriban, para que conozcan los lugares Las diferentes actividades www.ojoalsancocho.org Por acá, totalmente invitados